Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias. El secretario general de la sección 22, ¿no hay posibilidad de que haya una reubicación del monumento a la revolución al monumento a la madre, profesor? No, de ninguna manera. La propia coordinadora ha fijado su postura en el sentido de no haber en el plantón. Ahí precisamente en el monumento a la revolución, por el contrario, se está reorganizando, se están ubicando los contingentes que están arribando a la Ciudad de México. Cuando habla de reubicación, ¿se refiere a dejar libre la mayor parte de la plancha, del monumento? No, más bien a que los contingentes que se están incorporando al plantón, que es el caso, por ejemplo, de Campeche, de San Arroo, Veracruz, de los compañeros que han llegado de Michoacán, puedan ubicarse de manera tal que tengamos nosotros el control y la organización adecuada para continuar con el plantón. Es decir, ¿no hay ninguna posibilidad de que los maestros se retiren o se replieguen en el monumento? No, de ninguna manera. Ya sostuvimos una plática con el gobierno del Distrito Federal para manifestarle nuestro posicionamiento en primer lugar y enseguida para plantear precisamente la reorganización del plantón, pero de ninguna manera está en negociación el hecho de cambiarnos de sede o de replegarnos, sino más bien es propiamente la reorganización, los contingentes y tener de manera acordonada esa parte donde deben estar solamente los compañeros maestros de la coordinadora. Eh, profesor, cuando habla de reorganización, hablamos de que se va a tratar de no seguir, eh, pues afectando a algunos de los comerciantes que como ya escuchábamos en la nota de Marco Antonio Coronel, hablan de un 80% en las pérdidas en sus ventas, en el problema de la higiene, en el problema del tránsito para las personas que quieren ir a sus comercios. ¿Ustedes van a tomar esto en cuenta para no afectar tampoco a terceros que nada tienen que ver con esta discusión de los maestros con el gobierno? Bueno, en el asunto de los declaraciones que ha habido por parte de los comerciantes, sobre todo de los comerciantes establecidos en negocios ya propios, yo creo que es un asunto de declaraciones que se han venido haciendo desde hace algunos días. La reorganización del plantón se refiere precisamente a que los contingentes estén bien ubicados, que haya acceso de los compañeros para entrar y salir del plantón. El asunto del comercio nos parece que por el contrario, el hecho de que los maestros estemos ahí también de alguna forma es parte del comercio que se vive ahí en la Ciudad de México. Todos los maestros de alguna manera consumimos agua, consumimos alimentos, y esta parte también es beneficia, por un lado, a los comerciantes. No es un asunto de mediatización lo que hacen a través de los medios, de la televisión, pero nos referimos a la reorganización en cuanto a los contingentes, a la organización, la vigilancia, el resguardo que haya por parte de los mismos compañeros de los contingentes. Rubén, ustedes tienen una próxima reunión con las autoridades. ¿Qué tiene que suceder en esta reunión para que los maestros decidan replegarse o retirarse del monumento? Bueno, la reunión consiste precisamente en eso, porque la gente del gobierno del DF nos solicita precisamente eso que mencionas, liberar algunos accesos viales, accesos peatonales, pero obviamente que eso no lo podemos determinar nada más los dirigentes. Tiene que ser una consulta, una asamblea con los propios compañeros que están plantados ahí, de tal forma que si en ese evento de reorganización del que te hablo, se pudiera, a través de la consulta, los compañeros movilizados se pudieran reorganizar para poder liberar algunas vías, pero que sería propiamente para que los propios plantonistas pudieran acceder al plantón y salir de él, en términos de darle vialidad también al interior de los campamentos. Por último, profesor, pareciera que no hay mucha disposición por parte de la dirigencia ni de los maestros de la coordinadora para llegar a un acuerdo. ¿Tendrá algún caso reactivar estas mesas de diálogo o negociación con las autoridades? Claro que sí, lo que estamos esperando y esperemos que ahora para el día 30, cuando se planea haya una concentración masiva en el Distrito Federal y después en la tarde la Asamblea Nacional Representativa de la CENTE, esperemos que para ese día ya el gobierno federal pueda atendernos, porque eso es lo que la coordinadora está esperando. Hoy queremos decirte que el brigadeo a nivel nacional está dando resultados. Estuvimos ayer en Campeche, se va a ir a Sonora, posteriormente a Durango y hay contingentes que ya se están movilizando y de manera representativa están participando ya en el plantón. Si lo recibe el gobierno federal, ¿se retiran del Monumento a la Revolución, Rubén? No, sería un asunto de darle continuidad a las mesas de negociación que tenemos con el secretario de Gobernación y a partir de los resultados, de los avances de esa continuidad de las mesas, nosotros estaríamos valorando obviamente que a partir de una consulta, porque ya hay hasta el día 9 de noviembre un plan de acción que la coordinadora ha construido en el encuentro que se celebró el día domingo ahí en la capital. Antes del 9 de noviembre no se van. Por lo menos las actividades ya están reorganizadas, ya está el calendario de acciones hasta el día 9 de noviembre. Rubén Núñez, gracias, buenos días. Al contrario, te agradezco así que estés bien. Gracias, buenos días, cuando regresemos del corte...